Muy buenos días, quisiera compartir en el Salmo 4 que nos habla de la siguiente manera Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí y oye mi oración Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamare Temblad y no pequéis Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama Y callad Ofreced sacrificios de justicia Y confiad en Jehová Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro Tú diste alegría a mi corazón Mayor que la de Helios cuando abundaba su grano y su mosto En paz me acostaré y asimismo dormiré Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado Amén El versículo 3 dice Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamare Piadosos son aquellos que son fieles y devotos a Dios David sabía que Dios escuchaba sus oraciones Y que le respondería También nosotros Dios nos escucha Y nos responde cuando lo llamamos A veces pensamos que Dios no va a escucharnos Porque hemos caído por debajo de sus normas En cuanto a una vida recta No obstante Si hemos confiado en Cristo como Salvador Dios nos ha perdonado Y nos escucha Cuando sienta que sus oraciones están rebotando en el techo Recuerde que como creyente Ha sido apartado por Dios Y que Dios lo ama Él escucha y responde Aún cuando sus respuestas no sean Lo que nosotros esperamos Analice sus problemas a la luz del poder de Dios En vez de mirar a Dios En la sombra de sus problemas El versículo 7 dice Tú diste alegría a mi corazón Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto Aquí se contrastan dos clases de gozo El gozo interior Que surge al conocer y al confiar en Dios Y la felicidad que surge como resultado de circunstancias agradables El gozo interno permanece estable Mientras confiemos en Dios La felicidad es imprevisible El gozo interno derrota al desaliento La felicidad lo cubre El gozo interno es duradero La felicidad es temporal Amén Entonces sigamos buscando su misericordia Debemos regocijarnos también por la protección y la paz de Dios Podemos depositar nuestras vidas En plena confianza en Dios Porque Él nos escucha cuando clamamos a Él Por lo tanto oramos en esta mañana Padre Santo te damos gracias Porque cada día podemos seguir buscando Esa misericordia que tú has prometido renovar sobre nuestras vidas Y nosotros creemos que tú sigues siendo esa vida abundante Que necesitamos Por lo cual queremos clamar a ti con todo nuestro corazón Como lo hacía el salmista Y creer también que tú nos has escogido Y que somos tu pueblo Por lo tanto en este día queremos reconocerte Como ese amigo fiel Que ha prometido estar todos los días de nuestra vida En el nombre de Jesús Queremos confiar en esa protección Aún durante las horas de nuestro descanso En el nombre de Jesús Amén